Suscribir Dejar comentario Y dar like Ya salio Asi hay Mira Hola a todos como estan Bienvenidos una vez mas a mi canal Soy el coreano de Corea Y el dia de hoy estoy con Olivia Ya creo que siento como un robot Diciendo hola a todos como estan Todos los dias Y pues Olivia hoy te ves muy bien En la camara Hoy te ves muy bien Aquí el pedo es hoy Seguimos en Monterrey Con un buen clima aqui Con Olivia y de hecho el dia de hoy Olivia sabes que dia es hoy Hoy es lunes 6 de enero Muy inteligente chocalas Hoy es 6 de enero Para que pues esten enterados De que estamos grabando el 6 de enero Pero Olivia Hoy es un dia especial aqui en Mexico La verdad yo no sabia Que dia es? Hoy es 6 de enero El lunes El lunes Pero hoy es el famoso aqui en Mexico Los Reyes Magos dia No 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 Dia de Reyes Magos Dia de Reyes Magos Ah Has escuchado dia de Reyes Magos? Si Si verdad? Porque hoy me levanté Y pues un amigo me mando un mensaje Vino feliz este dia de Reyes Magos Y yo que? Magos? Y me acordé Que hoy es el dia Donde comen los mexicanos el pan Como se llama el pan? Rosca Rasca no? No es rasca Rasca si rasca Ah rasca es el verbo Ah rasca es el verbo Rascamos el Ah porque me ves asi? Que rasca esa? Que? Que tiene? Ah yo pensé que estabas rascando otro Otro que? No! No! Vamos a ir a comprar unas roscas Ajá Para celebrar hoy Oh! Por eso de hecho es mi primera vez tambien Es tu primera vez? No si he probado el pan rosca Pero hace un chingo de tiempo Ah Entonces no me acuerdo como era Pero yo se que hay unos muñequitos no? Que salen dentro del pan Bebe eso Bebe Si tu lo sacas basicamente tienes que rascar no? No 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 Pues no estoy tan seguro Porque lo hice hace mucho tiempo una vez mas Cuando estaba en secundaria o prepa Ajá Pero pues por eso estamos aqui el dia de hoy De hecho vamos a ir a un mercado A comprar una rosca Ah casi digo rasca otra vez Y vamos a probar Vamos a probar y vamos a compartir con otros mexicanos Que andan por ahi Que andan no sabemos quien Pero pues entonces ya vamos a lanzarnos para alla Y pues vamos a aprender otra nueva cultura mexicana Ok? Ay como adivinaste Pues obvio Mira antes de lanzarnos Veo una familia aqui este como se llama? En el parque Vamos a preguntarles no? Antes de pues para que tengamos una idea mas o menos no? Oye buenas tardes Bueno como estan mucho gusto Como te llamas? Julio Cesar Julio Cesar Pues aqui estamos nosotros somos extranjeros Nos contaron que hoy es un dia especial aqui en mexico El 6 de enero Ahora es 6 dia de reyes Dia de reyes Entonces si es un dia muy muy famoso aqui en mexico Aparte del 24 y el dia primero que es el año nuevo Ajá El dia de reyes tambien se festeja aqui en las familias con la rosca Y el monito Ah rosca Ah rosca es el pan El pan El largo asi Andale y ahi entro trae varios monitos Ah Y el que se saque el monito Invita no? Invita tamales Invita tamales Ah fue tamales que es lo que invita Si Es puro tamales Si quiero chalupas no me puede invitar chalupas No Puros tamales Puros tamales nada mas Entonces basicamente la persona que saca el monito El monito Invita los tamales Ah perfecto En febrero Porque es hasta febrero Pues mira la verdad no se porque pero Ah En julio ve a investigar por favor No es broma bueno Me imagino que hay mucha familia que compra rosca no? Si Sigo diciendo rasca Rasca no 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 Rasca es ese Sin bañar Como eso Ella no se baño No se baño no Ah Ella esta rascando Mientras grabando Es cierto Es un pan largo verdad? Pues que hay de varias Si es una familia chica pues no Ah Chicas si es una grande pues ya A una grande Familiar ya El abuelo la mamá Pero siempre julio este Entre mas grande es mejor no? Ah si si alcanzas mas Si osea No te quedas con nada mas Ah el pan No 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 Lo muerdes muchas veces Lo muerdes Lo muerdo muchas veces No no lo muerdes Muchas veces El monito viene en medio Ah Si Si A lo mejor se hacen un lado y como que no se lo sacan Ah Para no pagar Para no pagar Los tamales Pero que no sean culeros Los que sacan los monitos que inviten Si o no? Hay que ser honestos Si o no? Claro Espero que no saques el monito Espero que no saques el monito Esperamos Para no gastar Bueno entonces ya llegamos aqui en el mercado Y como es el dia de que es? Rasca Ah no no Dia de Reyes Magos Ajá Hay mucha gente Aunque es lunes Si Hay mucha gente aqui en la calle Si Pues estan comprando muchas cosas no? Ajá Es que no se si es para celebrar hoy en la noche Dia de Reyes Magos o? Ah no creo Ah si para comer Estan trabajando y Alimentar Si Es el diario normal De ellos hoy Entonces pues aqui vamos a ya empezar a buscar la rosca verdad? Como nos explicó Julio Dice que los mexicanos aqui compran la rosca Y vas a decir rasca pero Sigo diciendo rasca o que? Pues debe de haber muchos puestos donde venden este rosca no? Pero no veo ninguno Como verdad has visto? Apenas llegamos y vamos a ver donde podemos encontrar la famosa rosca Para que No rasca Ah no rasca Para que Olivia este nos Me invite los tamales Porque le va a tocar ella Quien sabe? Quien sabe? Y de hecho pues Vamos a encontrar una rosca largo Así grande no? Pero es una forma redonda no? La rosca La rosca Hay muchas cosas que tiene forma redonda Sabes? Tu cara Tu Ok las pelotas Que? No Pelotas de No de golf Golf Y de basquetbol Basquetbol ya Mejor busquemos rasca De hecho Olivia caminamos por 15 minutos ahora pero Si estoy muriendo de calor Pues nada mas vemos la ropa Los calcetines Ajá Calzones Si todo pero Todo excepto Rosca Que vamos a preguntar aqui a un amigo aqui que vemos Este amigo Que esta vendiendo jugos Naturales son naturales Ah que rico De hecho compramos unos jugos no? Para acompañar este Como se llama? La rosca La rosca La rosca no? La rosca Si son naturales amigo? Ah Le exprimimos uno Eh? Le exprimimos uno para que vean Ah si si claro si si Yo lo puedo intentar? Si Ah ok vamos Como se llama amigo? Carlos 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 Esta muy guapo no soy Ah Ok ok Pero dice que pues son bien naturales aqui los jugos Estan bien grandes las naranjas eh? Literal Voy a intentar a Como se llama? Ah este Exprimir ¿Deprimir? Exprimir ¿Deprimir que era? Algo triste ¿Deprimir no? Carlos como ves? Exprimir Exprimir Hay que estar felices si o no? Si Nunca deprimir Por eso vean mis videos ok? Ahora que hago? Te pones asi Ah lo pongo asi? Ah la jalo Ah lo pongo asi lo jalo Lo jalo A jalar A jalar A jalar Ok ok Así en este lado Y este lado Ay sin mano ok? Y jalo Si pero agarra aqui Ah agarro aqui Ok Ay como hombre Pero si se ve muy naturales Se ve muy jugosos estos Estas naranjas Mmm que rico Ok así Y agarro aqui Si 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 Ya 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 Donde donde? Ah nos mudamos o que? Ah aquí aquí Aguas aguas Hay mucho tráfico Policía Federal ¿Me puedes hacer uno? Telo Uno bien jugoso y duro Jálalo con todo No el jugo el jugo Carlos Que estas pensando? Nada Ese es bien musculoso no? A ver a ver enséñanos Mira Olivia tocalo Tócalo Tócalo Olivia no quiere No quiere Es que quiere tocar otra Hoy no venimos a comer Tomar este jugo Si no venimos a comer rosca Hoy es dia de reyes verdad? Sabes donde vende la rosca aqui? Este pues en una tienda asi como quesos y cosas Ah si ahi vende rosca Llevamos estos jugos y acompañamos con la rosca no? Chingon Chingon Y vamos a mandar un saludo a todos nuestros amigos de Honduras Ah de Honduras Eres de Honduras? De Honduras Migra migra Hola Eres de Honduras tambien? Honduras también Otra migra tambien De hecho pues aqui en la calle encontramos unos suscriptores mio muy muy lindos aqui como estan? Venga venga Mucho gusto Como te llamas? Oye Carlos Carlos si Nora Nora se ven muy jovenes ustedes Se ven muy jovenes Y como se llama este? Hermosuro Alejandro Hermosura Alejandro Alejandro Hola como estas Alejandro? Y no llora eh? Normalmente todos los bebes si me ven lloran Porque saben que soy un desma- Ah no no Hay menores con las palabras ok? Ok De hecho saben que? Hoy es que? Día de Reyes Verdad? De Reyes Magua Entonces Ya comieron rosca o no? No De hecho todavia no Ah o no? Pues vamos entonces yo les invito Nada mas porque son mis suscriptores yo les invito y ellos pagan Vamonos Aja Atención Bueno de hecho por fin encontramos esta pinche rosca porque anduvimos como media hora caminando para conseguir De hecho hace mucho que no la he visto y la verdad pues se ve rico eh? Wow Es que yo pensé que iba a ser mas fácil encontrar esta rosca en las calles pero no osea literal nos tardamos como media hora pero por fin conseguimos aquí dice rosca de Reyes Básicamente y pues como les había comentado aquí con Carlos y Nora y Alejandro vamos a jugar algo vamos a jugar algo como son mis suscriptores vamos a abrir la rosca A la persona que le sale el muñeco compramos tamales como ves? Si? Si esta bien? Si? Seguro? Dejame checar donde hay? Donde hay muñeco También participa Alejandro eh? Porque he escuchado que la persona que le sale muñeco tiene que comprar tamales en febrero Si Es cierto? Si? Es algo muy tradicional Ah ya quiere Alejandro quieres? Quieres? Lo abrimos? Juntos? Lo abrimos? Ya quiere va? Ok abrimos a ver como hombre a ver? Como? Ok wow Wow como huele a ver Alejandro huele? Huele bien no? Huele? Ya quiere ya quiere ya quiere ok Me sorprende que no llora es muy muy buena onda Es el primer bebe que no llora viéndome No me esta viendo esta viendo pura rosca Y ustedes por ejemplo cada año celebran día de los reyes magos? Si todos los años Todos los años Ya entonces si es un día festivo muy muy importante aquí en México Si Es cierto? Ya puedes ayudar Carlos Necesito tu fuerza Ah verdad? Necesito Y lo abre bien fácil no? Jajaja Editamos esa parte Jajaja Bueno aquí ya por fin abrimos la rosca No la rasca Pues yo pensé que era rasca Pero la rosca A ver Empezamos con Alejandro que escoja no? Alejandro que escoja una parte A ver si le sale el moñito porque si le toca el moñito Ustedes tienen que pagarle los tamales Jajaja Ya quiero A ver Alejandro listo Que parte quieres? Tu escoge Esta Aquí Quiere ese? Entonces cortamos esa parte Si? A ver a ver si sale el moñito para Alejandro Vamos Ya salio Ya salio Ya salio Ya salio Dice Nora Que no salga Que no salio Ya vi eh Ya salio Ahí esta la pata Perfecto Entonces Wow A ver Vamos a mostrar Ya le salio Entonces pues Aquí va mi tamal Jajaja Pero Pero sabes Ustedes saben cuantos muñequitos hay en una rosca? Si Más o menos como 6 o 7 muñequitos 6 o 7 muñequitos? Más o menos Entonces Aquí cerramos el video Vamos por los tamales no? Jajaja No es cierto Oye ya lo probaste Alejandro? A ver Ah esta comiendo Esta rico Esta rico Es que lo quiero besar Su cachete ¿Lo puedo besar? Su cachete Si le gusto verdad? Quiero Quiero otro Agarra otro A ver otro ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál quieres? Alejandro Agarra Este Esa parte Ok pero mira a ver Carlos Mira esta Nora Esta bien nerviosa Que no No A ver Dijo esta parte Alejandro Seis o siete Es un ching Es un mucho No No salio? A ver Yo digo que no No? Pero hay que morderlo no? Para verlo Ahora me toca a mi Yo soy una persona muy Con mucha suerte Entonces no me va a tocar Pero es algo bueno? Que me sale muñeco o no? Bueno Pues según la Es bendiciones Entonces quiero siete muñecos Quiero invitar tamales Ok? Y miren toda esta gente Apoyándome Para que yo invite los tamales A todos ellos Ok? Perfecto Bueno entonces yo quiero agarrar Esta parte de una vez no? Aquí Desde aquí No hay A ver No hay A ver voy a ver Asi hay Mira Mira Asi hay Un aplauso Yeah Vamos a poner los tamales Vamos a poner los tamales Si Voy a ser millonario este año Yeah Ok De hecho hace mucho que no he probado una rosca A ver Mexicana Mexicana Como Por las coreanas Por las coreanas Puro alos con leche Ok Wow pero Esta muy rico eh Esta muy sabroso Y no esta duro el pan eh Olivia Creí un monstruo Ok Esta muy rico Olivia estas lista? Si si Tienes cara de que ya quieres conquistar la rosca Bueno yo quiero una parte diferente Ok Otra parte esta? Si Pero crees que te va a salir el muñeco o no? Creo que si Si? Pero dice que es algo muy bueno aquí en México Si Vamos a ver Si 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 le toco Si Si le toco Si 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 Allá A ver donde? Ahi esta Donde esta? Ahi esta la pata Bravo Bravo Hola Hola Tambien lo salio el bebe aquí Oh Como ves Olivia Vas a ser millonaria tambien este año Bueno quisiera Y tambien vas a tener un novio mexicano Como ves? Esta bien Y te ayuda a rascar Para compartir el arrozca eh? Si Que tal sabe? Sabe a rascar Sabe? Sabe bien no? Sabe como dulce Esta muy rico Esta suave No esta como demasiado dulce Pero esta bien Pero asi Asi te gusta no? De suave y largo Grande No la rascar Esto es buriano Esto es buriano Esto es buriano Esto es buriano Aqui estamos los mexicanos Bueno entonces pues agarramos A mi salio Y a Olivia tambien Le salio A Nora No A Alejandro tambien verdad? Esta rosca que falta Les voy a regalar A esta familia tan linda Aqui a Carlos y a Nora Para que se lo lleven no? A la casa Seria mejor que lo compartiera con Ah comparti? Ah Mira Carlos Como? Carlos quieres compartir con la gente de aqui? Obvio que si Es mejor idea para el contenido tambien Si Abre tu canal de Youtube No Aqui Estoy viendo una señora que me estaba aplaudiendo desde hace rato Y le voy a regalar primero a la señora Es Buen bien Bien buena onda apoyandome Otra tia mexicana Mi tia 23 Número 23 Como esta? Bien Esa parte perfecto Esta muy rico eh? Ay tan grande eh? Wow No le salio? Nooo No le salio? A ver a ver Hay que ver Hay que ver adentro No 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 le salio? No le salio? Me salve? De los tamales Queria 30 tamales yo Jajaja Tambien señor Agarre uno Esa parte Claro claro Le salio o no? No No? Tampoco? Tiene suerte ellos dos Jajaja Tambien señora quiere uno Usted agarre con toda la confianza ok? Le ayudo Si? Si? Esta muy sabroso eh? Le cobro 50 pesos por dos Nooo No no es cierto no 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 Pero hay que compartir Dale 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 Compartito Gracias Agarren agarren Gracias Agarren De nada de nada Feliz Día de Reyes Magos Agarren agarren Vengan Oye ahí esta el muñequito Ya le salio Ah los tamales Tamales para toda la gente aqui Tamales Perfecto Ok ya 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 se lo ve Bravo 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 Quien quiere la caja? Bueno entonces el dia de hoy pues celebramos con los buenos mexicanos el dia de los reyes magos el 6 de enero Y mira esta Alejandro ya lo estoy cargando y te gusto la rosca Alejandro? Dice que si si me dijo no se escucha pero me dijo y de hecho fue una experiencia muy muy unica probar la rosca con esta hermosura y con la familia de Carlos y la verdad este me salio el muñequito Entonces tengo que invitar los tamales verdad el 2 de febrero creo Entonces este ahí pues el 2 de febrero grabamos otro video de tamales y pues Alejandro un saludo Aquí cámara adiós adiós todos Adiós Tiene cara de que osea este wey se ve diferente que mi papá Jajaja No se olviden suscribir dar like y dejar comentario Nos vemos en el proximo video con los mejores contenidos ok? 1,2,3 Adiós todos Adiós colega no Adiós todos Adiós todos Adiós 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 Adiós